Venga, que le damos un poquito más, un poquito más, venga, cambiamos la marcha y vamos a poner la máxima potencia, la máxima sensación y la máxima velocidad. Y venga, que le damos un poquito más fuerte y esto es TÜBE, 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 TÜBE! Y este es TÜBE, el número uno, que no te lo digan, que no te lo cuenten, TÜBE, que te diviertes! Y venga, que le damos un poquito más Venga, vamos chuchando, chuchando Vamos con el movimiento descontrolado Máximo giro El giro loco Y venga, que le damos un poquito más De caerle ahí un poquito más Realina Y venga, que le damos un poquito más Venga, un poquito más Un poquito de descontrolado Un poquito de video Toma que no mata el sopeo, peña Y venga, un poquito, un poquito, un poquito Vamos a terrizar de peña, vamos apagando los botones Venga, que esto se acaba Se acaba Ya lo sabes, si te tienes que vestir Y te tienes que subir, eh Compra tu ticket en taquilla Para tu próximo viaje, para tu próximo vuelo Y estuve de alta aquí Que el que más moda, el más divertido ¡Qué tal, qué tal! ¡Glubrückt! 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 ¡Aperro na diablo!